Nesara, Gesara, Revelado Décimo noveno y último estatuto de bendición para la humanidad Este es el décimo noveno video con la información de las leyes o estatutos que se llevarán a cabo una vez que entre la ley Nesara en Estados Unidos y Gesara en el resto del mundo. Esta es una serie de 19 videos en donde te informaré de cada uno de los beneficios que trae consigo Nesara, Gesara, para la humanidad. Nesara, Gesara, Revelado Décimo noveno estatuto Permite la liberación de más de 6.000 patentes de tecnologías suprimidas que están siendo retenidas al público bajo el pretexto de seguridad nacional. Incluidos dispositivos de energía libre, antigravedad y máquinas de curación sónicas, y un muy largo etc. El hecho de ocultar estas tecnologías a la humanidad es obviamente porque estos inventos harían terminar con el negocio de las élites, además de que perderían el control sobre la población. Entre algunos inventos que moverían los cimientos de los negocios de los oscuros se encuentran 1. El carburador de Thomas Ogle Un mecánico americano que, en 1977, descubrió cómo ahorrar combustible en cualquier motor de gasolina, permitiendo un alcance de 100 millas por galón, o lo mismo que es 80 kilómetros por litro. La compañía Shell le ofreció 20 millones de dólares por la patente y los planos de su invento, pero Thomas Ogle no aceptó. Afirmó que Shell simplemente quería la patente y los planos para que su invento no saliera nunca a la venta. En 1981, afirmó que personas armadas lo perseguían por su patente, le dispararon y fue herido. Finalmente, el 19 de agosto de 1981, fue encontrado muerto de una sobredosis por intoxicación con medicamentos y consumo excesivo de alcohol. Poco antes de su muerte, un socio suyo había sido asesinado, cuando el coche en el que trabajaba se le cayó encima. Tres meses después de la muerte de Thomas, los planos de su invento desaparecieron de la oficina de patentes de Washington, D.C. Hasta la fecha, nadie ha podido recrear el carburador de Thomas Ogle. Número 2. El motor magnético de Troy Reed. El motor magnético sería una auténtica revolución, ya que no necesita combustible. Es inagotable, barato de fabricar, tan eficiente o mejor que el petróleo. Troy Reed es un inventor ingeniero estadounidense que lleva perfeccionando este sistema para automóviles desde 1994. Obtiene la energía de las propias ruedas y no necesita batería. Los escépticos dicen que los motores magnéticos no tienen futuro porque los imanes se gastan, pero la verdad es que hay videos que muestran prototipos que están funcionando a la perfección. Todo esto es pura ignorancia. Los motores magnéticos no usan imanes, sino neodimios, con una duración de más de 5.000 años. El neodimio es un elemento de la tabla periódica. En 1989, Troy inventó y patentó un motor que no usa combustible. El dispositivo se alimenta solo mediante el mismo andar del vehículo. A pesar de que el invento funciona, jamás fue producido en masa y Troy enfrentó miles de problemas para promocionar su invento. Los motores magnéticos son una realidad. En la Universidad de Delft, en los Países Bajos, Mohamed Sheldes ha realizado una demostración de su motor magnético. Se ve perfectamente cómo comienza a girar su eje y mover un ventilador a alta velocidad. Se ha puesto a funcionar sin cables para ser visto delante de 30 científicos en la sala. Y luego se desmontó pieza por pieza para poder ver su interior. El dispositivo se desmontó frente a todo el grupo de científicos para que pudieran ver que ninguna batería estaba conectada o escondida dentro del dispositivo. Número 3. El generador de efectos Harry John Robert Sheld nació el 2 de mayo de 1932. Es un inventor británico de Wantech, en Inglaterra, desde 1946. Hasta 1956, Searle dijo inventar y construir un objeto autodenominado generador de efectos Cerver, con capacidad de antigravedad y de movimiento perpetuo, en violación a la primera ley de la termodinámica. No hay nada imposible, excepto que el estado de tu mente haga que así sea. El generador de efectos Cerver, o llamado GES, es un generador libre de energía, un dispositivo que recolecta energía sin el uso de combustible. Cuando los rodillos GES se aproximan al anillo del GES, el campo magnético resonante del efecto SAL hace que los iones negativos y electrones sean atraídos y acelerados por la máquina desde el ambiente circundante. Este proceso es aislado por el raro metal terrestre muy atrayente de electrones, el neodimio. El arreglo mecánico y el material único del GES impulsa el neodimio al liberar continuamente y reemplazar los electrones en exceso, proveyendo energía eléctrica o mecánica o ambas. Después de hacer el primer GES, el joven Searle lo puso en movimiento en presencia de un amigo, y pronto los platos del generador y dos rodillos comenzaron a acelerarse, finalmente alcanzando un punto donde la unidad venció la gravedad y se puso a volar por el techo. El vuelo del GES fue completamente inesperado y alimentó el entusiasmo de su amigo, hasta el punto que él patrocinó a Searle para crear más dispositivos. Se dice que el primer domingo de cada mes, entre 1968 y 1972, demostró sus generadores en vuelo y los discos para el público en general. Las cámaras de televisión y los periodistas estuvieron presentes en los hechos. Hacia 1965, Searle había hecho y había volado discos ligeros o vehículos de gravedad inversos BGI, donde incorporó la tecnología GES. Los DGI pueden ser fabricados en cualquier tamaño y pueden viajar de Inglaterra a Japón en 30 minutos, a más de 19.000 kilómetros por hora. Los mismos discos son también amigables con el medio ambiente. Después de este hecho, el profesor Searle desarrolló varios sistemas con el fin de controlar mejor el comportamiento de los equipos, así como los resultados en términos de liberación de energía. Los resultados no tardaron en manifestarse, de manera que sus prototipos fueron capaces de superar entonces cualquier avión jamás construido. Searle nunca patentó su invento y destruyó todos sus dispositivos, casi inmediatamente después de que descubrió que realmente funcionaban, ya que fue amenazado para que vendiera su invento o no lo promocionara. John Searle ahora renuncia a cualquier intento de obtener una patente y hacer nulo cualquier intento por parte de otro, de robar y controlar los derechos de su tecnología. Número 4 La cura del cáncer con el método Rife Rife era partidario de la teoría de que el cáncer es un pariente directo de los virus, por lo tanto su dispositivo generador de frecuencias de desintoxicación atacaba directamente a ciertas células infectadas y las destruía. El científico Roger Rife, en 1934, creó nada más y nada menos que la máquina para curar el cáncer. Rife es actualmente famoso en los sitios web de conspiraciones, ya que su invento, al parecer, curaría no solo el cáncer, sino muchas más enfermedades. Afirmó haber encontrado la cura para el cáncer terminal, así como otras enfermedades, por medio de un aparato que él llamaría Vien Rife Machine, que según sus teorías trabajaban por medio de una frecuencia inducida, la cual vibraba a la resonancia del patógeno en cuestión. Aunque parezca algo increíble e imposible, el dispositivo dejó más de 16 casos documentados de recuperación absoluta de pacientes con cáncer terminal. El invento de Rife llegó a oídos de la Asociación Médica Estadounidense, pero el científico se negó a cooperar y a vender su invento, porque veía la posibilidad de que solo querían destruirlo, ya que él mismo destrozaría el imperio del negocio de las farmacéuticas y la venta de medicamentos para tratamientos de diferentes enfermedades. Así que el jefe de la Asociación Médica le hizo la vida imposible, hizo todo lo necesario para entorpecer las investigaciones y avances y además lo acusó de fraude. Le robaron todo su equipo de laboratorio y hasta le prendieron fuego a las instalaciones. Sin dinero para financiar más investigaciones y el acoso constante y sumado miles de amenazas, lograron que Roger Rife se diera por vencido y abandone todos sus proyectos. Rife afirmó haber curado del cáncer terminal a 16 personas, de las cuales 14 se recuperaron en solo 3 meses y las dos restantes en 6 meses. Número 5. El sistema de codificación digital Slut. Rom K. Jan Bernhard Slut fue un pintor holandés y técnico en electrónica. Afirmó haber desarrollado una revolucionaria técnica de compresión de datos. El sistema digital de codificación de Slut podía comprimir una película completa hasta en 8 kilobytes de datos. Esto es imposible con la mejor tecnología disponible en la actualidad. Tengamos en cuenta que un disque de esa época tenía 80 kilobytes de información de memoria y actualmente no podríamos guardar ahí ni dos fotos con buena calidad. Pero según Slut, diseñó un algoritmo y compresión único que podía meter en ese pobre disque más de 80 películas. El técnico demostró que su algoritmo funcionaba guardando 16 películas en un chip de 64 kilobytes. Para que se den una idea, cualquier foto en una calidad media ocupa 64 kilobytes actualmente. Un método de compresión de esa magnitud es imposible actualmente. En realidad no lo es. Simplemente ese método de programación de compresión no es negocio. Los datos son virtuales y el peso de los datos son un invento y Slut lo demostró. Unos días antes de la transferencia del código fuente al público, Slut apareció muerto de forma sospechosa. Slut murió de un ataque al corazón. Justo dos días antes de firmar un contrato de más de 25 millones de dólares que luego serían 100 mil millones en los próximos años. El contrato multimillonario a cargo de Roy Piper, director de tecnología de la empresa Philips, quedó en la nada. La historia incluyendo el relato y una demostración creíble de la tecnología es contada en detalle en el libro de Tom Perkins en 2007. Perkins, cofundador de Silicon Valley, empresa de capital de riesgo, Kleiner Perkins, había acordado invertir en la tecnología cuando Slut murió. Perkins y Piper habían procedido a la muerte de Slut, pero una pieza clave de la tecnología supuestamente había desaparecido. El prototipo y el código fuente necesario para reproducir su invención habían desaparecido misteriosamente. A partir de entonces, en solo dos años, han comenzado a aparecer técnicas de compresión eficientes. Número 6. El cañón rompenubes de Wilhelm Reich. La máquina de hacer llover, al parecer, fue construida por el prestigioso psicólogo Wilhelm Reich, discípulo y protegido de Sigmund Freud. Llegó a dominar el clima y a desencadenar a voluntad las tormentas y lluvias. En 1953, en unos terrenos de su propiedad, Reich apuntó con su cañón al centro de una nube y esperó. Al tiempo, la nube comenzó a disgregarse. El experimento había sido todo un éxito. Reich pensó, con buena lógica, si el cloudbuster tenía el poder de disolver una nube, también podría llegar a formarla, partiendo de su idea de que la energía sexual y la energía cósmica son dos manifestaciones de la misma cosa. Llegó a la conclusión de que, si un buen orgasmo era capaz de regular el buen funcionamiento del cuerpo humano, la potencia orgásmica de las capas atmosféricas que recubre la Tierra podrían ser retribuidas para modificar el clima ahí donde fuese necesario. Y así lo hizo. Preparó el cañón y apuntó a los cielos despejados y una pequeña nube comenzó a formarse ante sus ojos. Reich, abrazo en reído bajo la lluvia desatada, había triunfado. El cloudbuster funcionaba. Solo le requería más tiempo recuperar los excedentes de energía orgánica traídos desde tan lejos. Las autoridades americanas puestas en avisos sobre las actividades del genio los llevaron ante los tribunales. Lo acusaron de vender acumuladores de orgón, simples cajas vacías. Según los jueces, siguiendo órdenes estatales, sus publicaciones fueron quemadas en acto público y Wilhelm Reich murió en la cárcel en 1957. Un inexplicable manto de olvido recae hoy sobre la obra de Reich, el padre del orgasmo cósmico. Él llevó la idea de la libertad sexual hasta sus últimas consecuencias y eso le valió la persecución y el desprestigio. Él fue el primer hombre de ciencia en reivindicar el sexo como fuente de salud y de placer y de paso provocar la lluvia en zonas de sequía. Número 7. El generador de Hendershot Lester Hendershot fue el inventor del llamado motor sin combustible en 1928. En la década de 1920, Lester Hendershot estaba trabajando en un nuevo tipo de compás de aviación. Se tropezó con un método de generación de energía. Su motor magnético Hendershot llamó la atención de la prensa y atrajo a los inversores de renombre como Charles Lainberg. Se metió en problemas políticos promocionando su dispositivo y tratando de llevar su negocio a México. Según los informes, aceptó una oferta que no podía rechazar, con la condición de no volver a trabajar en su dispositivo, el cual funcionaba absorbiendo la energía del campo magnético terrestre. Supuestamente, la idea para la creación de esta maravilla le llegó en un sueño cuando Lester tenía 20 años, pero no le dio importancia hasta muchos años después, cuando estaba trabajando en el reemplazo del motor de un avión de juguete. En 1961, el doctor E.S. Skilling de la Columbia University construyó y probó con éxito el dispositivo de Hendershot de energía libre, de los cuales obtuvo 300 vatios. Skilling había estado asociado con Hendershot y se enteró del dispositivo a través de él. El generador es autorresonante a 500 kHz. Durante mucho tiempo el científico fue prácticamente una celebridad, pero el gobierno, al ver que su invento realmente funcionaba, desató un infierno en su contra, obligándolo a abandonar el proyecto. Que un científico abandone un proyecto en el cual ha trabajado durante casi toda su vida y consciente de que puede revolucionar el mundo, proporcionando energía libre, erradicando el hambre y la miseria, no solo no es creíble, sino queda a la vista de que tuvo que aceptar la oferta a cambio del silencio para salvar su propia vida. Número 8. Fascinante motor de hidrógeno. Stanley Allen Mayer fue un inventor estadounidense, creó y patentó un proceso que haría que los motores de combustión interna funcionasen solo con agua, a través de un dispositivo que él llamó Water Fuel Cell. El dispositivo básicamente era una celda de combustible de agua. El proceso de electrólisis se descompone en hidrógeno y oxígeno, formando hidróxido de hidrógeno, el gas para la combustión. Mayer adaptó el dispositivo a un buggy y en 1990 lo mostró en vivo y en directo a un periodista de un canal de televisión de Ohio. Mayer afirmaba que con 80 litros de agua el vehículo podría recorrer 4.500 kilómetros. En 1996 fue procesado por dos inversores a quienes había vendido su idea de producir combustible a través del agua. Los profesionales contratados por la corte examinaron la célula de Mayer y concluyeron que no había nada de revolucionario en el dispositivo y que sólo usaba un proceso convencional de electrólisis. Mayer fue condenado culpable de fraude y al pago de 25 millones de dólares. Obviamente todo fue una trampa y esto arruinó a Mayer. Stanley Mayer falleció repentinamente el 21 de marzo de 1998 después de cenar en un restaurante donde supuestamente había sido intencionalmente envenenado. Algunas teorías acusaron tanto a las compañías petroleras como al gobierno de los Estados Unidos alegando que estarían involucrados. Las patentes de Mayer han expirado, sus invenciones están en el dominio público, sin embargo, ni aficionados ni compañías comerciales han producido prototipos que funcionen con dichas patentes y esto es porque las patentes no eran las originales, las verdaderas fueron sacadas del dominio público. Una compañía japonesa afirmó poseer patentes de un sistema de propulsión parecidos al de Mayer Walter Energy System e inclusive esta compañía ya mostró un prototipo pero no ha permitido su examen ya que saben a lo que se enfrentan. Número 9 Material Starlight único en sus propiedades fue inventado en 1983 su creador era un peluquero ordinario llamado Maurice Ward a pesar de que el anciano no tenía ninguna educación técnica de alguna forma logró crear Starlight una sustancia capaz de soportar temperaturas inmensas tres veces más altas que las requeridas para la fusión de diamantes en las pruebas documentadas en su laboratorio pudo resistir el calor de una explosión nuclear Starlight atrajo la atención del público y de alguien más después de que su prueba se mostrara en la BBC en un video en el que se muestra cómo el material se aplica a la superficie de un huevo el cual se expuso a temperaturas de más de 2.500 grados luego de algunos minutos el huevo estaba intacto y casi frío el huevo en su interior estaba crudo el peluquero jamás patentó su invento por miedo a que se lo robaran y lo usaran para el mal en 2011 el inventor murió repentinamente y su invento murió con él aparentemente inventar algo para el bien de la humanidad en este planeta no está permitido actualmente y todo lo que usamos tiene su vida útil se rompe rápido hay que comprar repuestos las baterías no duran nada y todo aquel que ha tratado de inventar algo revolucionario ha sido aplastado silenciado sobornado y hasta eliminado por las élites y aparentemente ese es el precio que hay que pagar por tratar de liberar a la humanidad de sus controladores los dueños del mundo que harán lo necesario para tenerte bajo su control lo anterior fue compartido por el canal el nuevo amanecer bien pues estos son solamente nueve patentes ocultas a la humanidad solo nos falta saber dónde están las otras 5991 que faltan se sabe también que las medbeds los replicadores con sus utilizadores y quién sabe cuántos más así como también se cree que algunas de estas tecnologías son de origen extraterrestre regaladas a la humanidad pero los oscuros evitaron que llegaran a ser vistas y utilizadas por la humanidad solo ellos las usan lo importante es que con la ley Nesara y Gesara todas serán traídas a la luz muchas gracias querido suscriptor y muchas bendiciones